Música Que podré volcarte sin ver tu brisa Tu brisa de jardín y primavera Auténtica locura de acaricia Mi boca te acaba por tenerla De qué manera de querer, de qué manera De manera de querer, de qué manera Música Que podré soñarte sin ver tus ojos Tus ojos me apuñan y se me enteran Que podré soñarte sin ver tus ojos Tus ojos me apuñan y se me enteran Estrellas que se escapan del mundo oscuro Con tu brisa de jardín y se me enteran De qué manera de querer, de qué manera De manera de querer, de qué manera No te podré beberte sino en tu boca Tu boca gota de sangre en un lío ¿Dónde podré beberte sino en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lío Si estás lejos de mí es un partido Cuando algún beso de mí es un centro De manera de querer, de qué manera De manera de querer, de qué manera Música ¿Dónde podré vivir sino en tu cuerpo? Música Tu boca gota de sangre en un lío ¿Dónde podré vivir sino en tu cuerpo? Música Tu cuerpo de mi herido Música Música ¿Dónde podré vivir sino en tu cuerpo? Música ¿Dónde podré vivir sino en tu cuerpo? Música Música ¿Dónde onda no se quiere, de qué manera Yo te quiero de ninguna forma y otra No puede ser, de qué manera Música Música Juntos ojos de mujeres y se unencias Así ¡Dónde podré vivir! Música En tu cuerpo de mi herida Y Let Juntos ojos de mujeres y se encuentren A que la cara de fuerte y negro de mi, que manera Que manera de tener que así, que manera Que manera de tener odita por la que otra no puede ser A que la cara de fuerte y negro de mi, que manera Que manera de tener odita por la que otra no puede ser A que la cara de fuerte y negro de mi, que manera Que manera de tener odita por la que otra no puede ser La cara de fuerte y negro de mi, que manera Que manera de tener odita por la que otra no puede ser Que manera de tener odita por la que otra no puede ser A que la cara de fuerte y negro de mi, que manera Que manera de tener odita por la que otra no puede ser Que manera de tener odita por la que otra no puede ser